Feliz Año Nuevo Que a mí me alarme Todo es un montaje Un arma del consumismo Que sólo puede pararse Empeñándose Empeñándose uno mismo Feliz Año Nuevo Una feliz Navidad Un feliz Día del Padre Y ala Todos Todos allá están Llega el Día del Abuelo Llega el Día del Trabajo Llega el Día de la Madre Llega el Día del Bombero Llega el Día del Bombero Celebramos las batallas Las ganadas, las perdidas Celebramos epopeyas Descubrimiento de estrellas Descubrimiento de estrellas Llega el Día del Bombero Feliz Año Nuevo Una feliz Navidad Un feliz Día del Padre Y ala Todos Todos allá están Todos allá están Llega el Día del Abuelo Llega el Día del Trabajo Llega el Día de la Madre Llega el Día del Bombero Llega el Día del Bombero Celebramos las batallas Las ganadas, las ganadas, las perdidas Celebramos epopeyas Descubrimiento de estrellas Descubrimiento de estrellas Y entonces Feliz Año Nuevo Una feliz Navidad Un feliz Día del Padre Y ala Todos allá están Todos allá están Todos allá están Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Gracias Feliz Año Nuevo os días Feliz Año Nuevo Gracias por ver el video.